señores y señores en este mi primer debut en gran cararia televisión haciendo una entrevista con con prudencio y al amigo agustín nos hemos tropezado con casi una institución de esta ciudad y no exagero porque fue que yo sepa empresario su fan él y su familia de esta ciudad que nos endulzaba la boca fue presidente de la sociedad la fraternidad que hoy día está en concurso de acreedores creo que no ya está ya en fase de liquidación en fase de liquidación bueno fue concejal del ayuntamiento de telde y también concejal del ayuntamiento de telde después estuve en la universidad de las palmas como profesor de la universidad y tuve también varios cargos estuve de secretario de la universidad politécnica y después también pues estuvo un cargo que me gustó mucho que fue secretario de la junta electoral central cuando la universidad de las palmas se creó por primera vez yo seguí el proceso electoral del cual me siento bastante orgulloso no es para ser bueno la primera universidad de aquí de las palmas la segunda de canarias y después pertenecer a ella durante 30 y pico años antonio y qué se hace para estar así con esta cara porque tú tienes la misma cara que yo te conozco te recuerdo hace 30 años que fue por mi parte hombre cuidarme ahora más que nunca que estoy jubilado y no es que me cuidara durante siempre pero bueno tampoco fui muy muy bien y ya tengo mis hachaques tengo mis hachaques del corazón y las cosillas estas que aparecen cuando uno se jubila pero me siento bien me estoy cuidando y sería más discreto decirte que la que qué edad tienes yo tengo 67 años haré un chiquillo todavía que es bueno bueno si no yo me siento joven y espero pues espero espero vivir unos cuantitos años más y además me gusta la vida me gusta vivir antonio yo me pasé yo soy de telde como muchos los que no me conozcan pues ya les informo de que yo soy de esta ciudad nacido aquí en esta ciudad pero me pasé 20 años fuera de esta isla hace cinco que regresé otra vez a mi telde natal y te confieso antonio que paseando por esta calle viendo tantos negocios cerrados me produjo una tristeza y me dieron ganas de llorar y lo digo literalmente ganas de llorar digo pero perdón mi telde mi gran ciudad como decía la canción antonio soy yo solo que me siento así o tú que que has estado aquí mientras yo estaba ausente esto ha ido a peor hombre a peor se nota que que los centros comerciales pues aglutinan por ciertas cosas sobre todo aparcamientos y y comodidad ir allí tenerlo todo pero hombre san gregorio sigue siendo san gregorio menos gente pero sigue aglutinando pues el centro el casco san juan también pues se ha quedado nos hemos quedado unos cascos urbanos reducidos cómodos sobre todo para personas mayores la verdad que he hecho de menos en mi calle somos seis o siete personas ya jubiladas y si ves las calles de atrás de aquí de san gregorio pues pasa un tanto de lo mismo no echas de menos los niños y las niñas y la chiquería que vi en mí en mi época ya no la hay ahora lo que después son gente que van a ser los mandados por la mañana como yo te sientas un rato te tomas un café saludas una ciudad triste triste hombre yo no le pondría ese apelativo tan yo es una ciudad donde ya no se ve el movimiento comercial que había antes no se ve el bullicio como te decía yo cuando viene aquí yo yo me voy a aruca me voy a galdar me ido a firga y veo el centro de la ciudad el casco de la ciudad precioso con las flores super limpio una vida comercial y pero llegó san gregorio un domingo por la semana te deprime la verdad que algo está pasando no sí sí la verdad que la verdad que no es lo mismo que desde hace unos cuantos años pero mira son circunstancias ya de la vida también la gente se recoge más los niños ya no es lo mismo ya no están en la calle la gente joven busca zona más atrayente que lo que le podemos dar aquí en san gregorio ahora que deberíamos tener más cuidado en hacer una ciudad más limpia más acogedora y sobre todo más atractiva hacia ciertas colectivos que han huido de telde si es verdad no sé cuál es la razón no sé cuál sería la él las iniciativas a tomar pero la cosa ha cambiado ha cambiado mucho antes antes el aspecto comercial y el aspecto industrial era muy importante ahora claro el aspecto industrial ha desaparecido eso casi es prohibitivo y además tienden a restringirlo y el aspecto comercial pues pasa otro tanto de lo mismo no hay coche la gente viene por comodidad y si no encuentra esa comodidad en cuanto a la facilidad para aparcar en cuanto a la facilidad para para moverse es como tú dices es triste que estemos en esta situación pero al final al final lo has admitido si es verdad lo que pasa que ya uno lo ve desde una perspectiva de la más edad y dices tú bueno pues mira tengo mis servicios yo estoy en mi farmacia pero es verdad oye sabes que ha sido un placer volverte a ver y para mí también hemos coincidido hemos conseguido los tres para mí para mí ha sido un día afortunadísimo el debutar en gran canaria televisión haberte encontrado a ti que hacía muchísimo y esta espontaneidad de la vida bueno ramón tuvimos mucho contacto con la fraternidad y con agustín y después también la tuvimos con cuando estabas en el ayuntamiento hacía pues me parece que estabas trabajando también en la radio también te gustaron los coches estuviste en una época y agustín pero pues mira desde pequeñitos y lo puedo decir con toda la razón del mundo desde que éramos así él era más pequeño que yo trabajaba con mi padre agustín pérez después entró en el ayuntamiento y me alegro yo también me alegro es para si algo ha servido dar mi mi opinión pues de todas maneras lo que tú decías yo ya para mi edad esto me viene bastante bien un placer igualmente muchas gracias 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 agustín